Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron a partir del ultimo mantenimiento de ayer La ultima descarga de datos Vamos a ir por orden en el que van a ir saliendo las cosas Obviamente hay muchas cosas que no sabemos cuando vayan a salir Porque en Amazon ideas, cosas así Primero es la caja que sale el dia de hoy Sabemos que va a salir por ahi de las 7pm de Mexico Ustedes conviertan sus horarios para saber exactamente a que hora sale De todas maneras como siempre vamos a estar siendo directo Abriendo unos cuantos packs de esta cajita Así que ya saben no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y también no olviden activar el botón de la campanita Para que les llegue la notificación el momento que empecemos dicho directo Y esperemos esta cajita También para los que están interesados en mi opinión Ya subí un video hablando de todas las cartas relevantes de la caja Hablando de que cartas pueden ser útiles De todas maneras les digo el resumen No vale tanto la pena agarrar la caja Pero si hay cartitas que podrían ser útiles para algunas personas Pero bueno este video estará apareciendo en la parte derecha de la pantalla O en la descripción de este video Y también con esta caja viene el primer monstruo Que va a poder hacer a Axel Synchro Y ya tenemos la nueva animación dentro del juego Así que déjenme mostrárselas de una vez El video original se los voy a estar dejando en la descripción Por si no quieren ver El video original se los voy a estar dejando en la descripción El video original se los voy a estar dejando en la descripción Y bueno en el video ignoren que tengan otras cartas Ignoren que también tengan tableros y fundas de la era sexual Eso simplemente es una imagen que colocó el Data Miner No son que realmente estén en el juego Pero eso ya se había explicado en el video de filtraciones falsas Pero bueno vamos a lo siguiente Luego nos vamos a una nueva carta que está dentro del juego Goblin Black Ops Esta carta me imagino que va a venir en la mazmorra Que se viene en unos días Creo que la mazmorra empieza a partir de que termine el evento de Aigami Y este termina el día 17 por la noche Así que para el día 18 tendríamos ya el nuevo evento de la mazmorra Donde nos van a dar esta carta tal vez a 3 copias Y también el siguiente icono de los artículos del milenio Y que es lo que hace esta carta Obviamente si es un regalo no va a ser la gran cosa Dice esta carta puede atacar a tu oponente directamente Si esta carta ataca es cambiada de posición de defensa al final de la battle phase Si esta carta es cambiada de posición de batalla No puede ser cambiada hasta el final del siguiente turno Excepto con un efecto de carta Vale creo que es el monstruo que puede atacar directamente con mayor ataque Lo único es que se pone en modo defensa Ya no puede volver a atacar hasta otro turno Bueno dos turnos más bien Entonces Luego nos vamos a más información acerca de las finales del gran torneo KC Ya hay más información acerca de esto Ya está dentro del juego Todo lo que necesitan saber Resumen Las preliminares Empiezan a partir del día 25 de julio Y las finales finales Que ya son los 16 mejores Y que es un torneo de brackets Es hasta agosto El día 29 de agosto Y bueno Ahí hay otros detalles para los que van a participar Si tú eres una persona de ellas Te recomiendo muchísimo leer todos esos detalles Pero lo que le interesa a todo el mundo Son estas dos campañas Va a haber un bonus de cuenta atrás Según yo Para la segunda fase Bueno para las finales Generalmente no había bonus de cuenta atrás O por lo menos no encontré uno No sabemos si nos van a dar gemas Nos van a dar tickets de ensueños Ya que en el bonus de cuenta atrás De las preliminares Que era para sacar a los 100 mejores Si nos dieron tickets de ensueño y todo eso Pero bueno Infiero yo que no nos van a dar tickets de ensueño Infiero yo que a lo mucho Tickets comunes y corrientes Y esperemos unas cuantas gemitas Lo que sí es que hubo el año pasado Es la campaña de predicción del campeón Aquí el año pasado te pedían que votaras por 3 personas Y si una de estas 3 personas era el campeón Podrías ganar varios premios Aquí les presento las recompensas que habían el año pasado La primera es 5 sobres especiales para todo aquel que vote Obviamente esto no es la gran cosa Pero todo el mundo que vote va a tenerlos Así que pues da igual Es un regalo Luego para todos los que le hayan atinado al campeón Les daban un ticket UR Un ticket SR Y dos tickets R Ojo todos son comunes y corrientes No son tickets de ensueños Y lo último Era un sorteo Entre todas las personas Que le hayan atinado Al campeón Todos los que le atinaron Recibieron los tickets Pero aparte Algunos recibían algunas gemas extras Dependiendo del sorteo 30 jugadores recibían 5000 gemas 100 recibieron 1000 500 recibieron 300 Y 2500 recibieron 100 gemas Esto es lo que hace muy interesante esta campañita El poder predecir bien al campeón El año pasado quienes estuvieron conmigo Reijimos prácticamente los dos que llegaron a las finales Así que cuando llegaron a las finales Ya estábamos muy tranquilos De que ya habíamos ganado Por lo menos un premio extra Obviamente las predicciones que hicimos Fue en base a un pequeño análisis De los jugadores Y de lo que podrían tener Este año Volveremos a hacer lo mismo Así que esténse atentos al canal Para que vean el análisis Y también ustedes puedan tratar de predecir Quien será el ganador Y llevarse unas cuantas gemas extras Ahorita recuerden que ya son Muchísimas más personas Son más de 100 Por lo tanto Será un poco más difícil atinarle De todas maneras Haremos un análisis un poco más exhaustivo Para tratar de predecir Quienes podrían llegar más alto Y recordándoles Estas son las recompensas del año pasado No sabíamos que nos van a dar este año Lo que sí es Cuando empezaría esta campaña de este año Suponemos que va a ser Una semana o 5 días antes De que empiece este evento Eso quiere decir Si empieza el día 25 Tendría que empezar entre el día 17 Al día 20 Justamente el día 20 por la noche Termina el evento de Carly Que está actualmente Por lo tanto va a haber mantenimiento Por lo tanto ya tendría que estar Esta campaña ya puesta antes Así que todo encaja perfectamente Nada más hay que esperar A que salga Y bueno Pasando a otra cosa Tenemos nuevas habilidades Estas habilidades Son para Akiza Y para Zane No sabemos Donde van a salir Estas habilidades No sabemos Si son exclusivas de evento O si realmente Nos van a dar esta habilidad En algún evento De Super Akiza O Super Zane Por como están escritas Es posible Que si nos la den Es posible Que no sea nada más Para un NPC Pero bueno De todas maneras Vamos a leerlos Para que me digan Ustedes Donde podrían venir La primera es Black Rose Gale Puede usar esta habilidad En el turno En el que invocas Especialmente El Black Rose Dragon Y este Está en tu campo Destruye Todas las cartas En el campo Esta habilidad Solamente se puede usar Una vez por duelo Y solamente se puede usar Si tu deck Contiene solamente Plantas O Monstruos Rose Dragon Aquí debería ser Y o Monstruos Rose Dragon Pero bueno Me imagino que es lo mismo Entonces Para los que dicen No pues está muy poderosa De todas maneras Su restricción Es muy grande Solamente Si tienes Monstruos tipo Planta Y o Rose Dragon Además que el efecto Es el mismo Que el Black Rose Destruir Todo en el campo Entonces Básicamente Lo que te permite Esto es Si te quieres Arriesgarte A hacer El otro efecto De Black Rose Creo que es Desterrar un monstruo Planta Y con eso Puedes cambiar De posición Un monstruo En el campo De tu oponente A posición de ataque Y bajarle A cero Su ataque Entonces Si te quieres Arriesgar a eso Lo puedes hacer Sin ninguna preocupación Si tu oponente Te niega efecto O te hace algo Después puedes activar Este efecto Destruir todo O sea Básicamente el mismo efecto Que hubieras hecho En todo caso Entonces Siento que si es posible Que no la den Tampoco es la gran cosa Y la última habilidad Que es la de Zane Lo voy a usar ahora Si tus puntos de vida Son mil o menos Al principio del turno Pon desde fuera del deck Al tope de este Un Powerbomb Solamente puedo usar Esta habilidad Una vez por duelo Powerbomb Si es una carta Muy poderosa Te permite sacar Del extra deck Un monstruo De fusión No me acuerdo Si te restringía Tipo máquina Pero bueno Dicho monstruo Se duplica Su ataque Pero al final Del turno Tu recibes daño Igual Al ataque Original De ese monstruo Así que Prácticamente Te estás matando Porque tenemos Mil o menos Entonces si no ganas En ese turno GG Pues que también digo Que esta habilidad Si no la podría usar Sabemos que Es una carta Muy muy buena Pero el hecho De tener Mil puntos de vida Menos Pues es un poco Arriesgado No hay tantas Formas de que Lleguemos a estos Puntos de vida Con una sola carta Entonces si la veo Posible que nos la den Pero como dije Ustedes díganme En los comentarios Que opinan acerca De estas dos Habilidades nuevas Luego nos vamos A nuevas funciones Ya ven que Konami ha estado Arreglando muchísimas Cosas del juego Y están agregando Varias funciones nuevas Entonces Esto es acerca De copiar decks La primera dice algo Sobre el deck Que está bloqueado Dice que no puede ser editado Eso es lo normal Pero el título Es de copiar Entonces me imagino Que no vas a poder Copiarlo Si está también Con candadito Pongo yo Luego los otros dos Es copiar otro deck A este deck Al deck que estás Actualmente Y la otra es Copiar este deck A otro deck Ya ven que A la hora de copiar decks Siempre tienes que estar En todos los decks Ponerle copiar deck Seleccionar el deck Que quieras copiar Y luego seleccionar El deck En el que lo quieras copiar Aquí me imagino Que tú vas a tener La opción Dentro del deck Tú dices Ah ok Aquí estoy en mi deck De Six Samurais Por ejemplo Quiero copiarlo A otro personaje En el mismo deck Le pongo la opción Copiar a otro personaje O si me quieres hacer De un deck Que digo Ah este no me lo construí Para un farmeo Ya quiero tener Mi deck de Six Samurais En este lugar Le puedes poner Picar copiar otro deck A este deck Y ya seleccionas El otro deck Que quieras copiar Me imagino yo Creo que eso sería Lo más óptimo Para tener de opción Obviamente habrá que esperar A ver Cómo lo implementan Y el último Es simplemente El título de esto Método de copiar decks Y ahora si Nos vamos a lo último De este video El ID Y la descripción De un nuevo objeto Le puse que es Del evento de Kiryu Porque ya sabíamos Que el evento de Kiryu Iba a traer algo De una ruleta Y precisamente Ese objeto Menciona una ruleta Dice Usar este objeto Hará que tu porcentaje De bonus Se incremente En la ruleta Y también Un objeto misterioso Que no puede ser usado En la fase 3 O en la especial Entonces ya con esto Nos imaginamos Que la ruleta Nos va a estar dando premios Y que estos premios Pueden ser incrementados Por fases Me imagino que ya Cuando estemos En lo último O cuando ya hayamos Hecho muchos puntos Vamos a estar en la fase 3 Y ya con eso Ya no podremos incrementar El bonus O tal vez es Conforme le vayamos pegando Se va incrementando El bonus Vamos aumentando de fase Y ya que lleguemos A la última fase Después se reinicia Me imagino yo Para que sea usable Este objeto De incrementar el bonus Y también Va a haber otro Que es SP Me imagino que es especial En donde seguramente Todas las recompensas Que nos puedan dar Sean muy buenas Tal vez sean Puramente gemas Esperemos que si Pero ya con esto Nos damos un poco De idea De como va a ser La ruleta Cuando salga Este evento Y bueno Si es que es de este evento Claro Y esas son todas Las filtraciones Que tenemos Al momento Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y no olviden Picarle al botón De la campanita Para romper De más videos Más filtraciones Y más información Acerca del juego Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!